Arribita sol, arriba encontré mi corazón A la sombra de mi mamá bajo un cielo de cardón Era el tiempo del asombro de seguirle el rastro al sol Arribita cielo, arriba donde hacían el color De sus manos vi nacer los oficios de laurel Y un susurro de telar que rondaba mi niñez Arribita sueño, arriba despertó mi corazón Porque a veces me dolía la tristeza de los dos Estaba allí gestándome mamán sin mi mamita A su calor me vio crecer soledad con soledad Y su raíz en mi raíz regresa siempre a cantar Arribita sol, arriba encontré mi corazón A la sombra de mi mamá bajo un cielo de cardón De sus manos vi nacer los oficios de laurel Y un susurro de telar que rondaba mi niñez Estaba allí gestándome mamán sin mi mamita Arribita soledad con soledad con soledad